Buenas noches chicos de TV, en esta oportunidad me encuentro aquí en el centro de Negritos celebrando sus 83 años de aniversario, acompáñame a disfrutar de esta gran nota Eres tan fea que cuando viaste tu foto con e-mail la detectó el antivirus Eras tan fea que el médico dijo a nacer, si no llora es un tumor Chigo Chigo Yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy Y el voto también Yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy Y yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy Y yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy, yo soy quien que me soy, yo 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 soy, ¡Gracias! 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 ¡Feliz Natalia! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Natalia! ¡Lo bonito! ¡Es es una palma que se realiza! ¡Feliz Natalia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con las duraciones para todos ustedes ¡Ya viene! La orquesta que causa sensaciones ¡Es su amor! Esa acequita que siempre queda De los cabezos de Víctor y Tandero ¡Sí, Jueves! ¡83 años! ¡Se grita! ¡A todos los delitos! ¡Y las palmas arriba al fondo! ¡No me escuchan! ¡No me escuchan! ¡No me escuchan! ¡Ya me interesa esta noche! ¡Manta recuerdo la noche! ¡Manta con tus boquitas de gana! ¡Y las palmas arriba a todos! ¡Va! ¡Otra! ¡Otra noche otra! ¡Recuerdo que te besé! ¡Uuuh! ¡Otra noche otra! ¡Ay, dame aunque no te agarras! ¡Otra noche otra! ¡Ay, quinkirinkirinkfirinkfirinkirinkirinkat! ¡Otra noche otra! ¡Y lo encuentran las mujeres ¡Chicas! ¡Sunrito! ¡Uuuuh! ¡Una vueldecita kineoo! ¡Una vueldecita! ¡Cuidado con la bajas! ¡Cuidado con las bajas! Coris, dime cómo era tu esposa en este aniversario Muy bien, muy espectacular ¿Con quién has venido? ¿Con los amigos o familia? Mi padre y sus amigos Hola Kevin, dime cómo estás pasando en este aniversario Muy bien, hace tiempo que no se ha pasado algo así ¿Con quién has venido? ¿Con los amigos o familia? Con los amigos, con los amigos ¿Y tu familia? Mi casa, durmiendo ¿Está que te esperan? Sí ¿Para que llegues de aquí? Sí, todavía más tarde, todavía, aún es temprano ¿Vas a llegar sano? Picadito Depende de la cerveza Depende de la cerveza, si te gana o no te gana Si me gana o no me gana Y mañana la continuamos Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente a Marte, me van a cumplir No tardes más, por favor, que me dejes pero sin ti Dame en mi corazón, lo que significa sentir Que también por mí, que también por mí, que también por mí, yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto Yo de lo que tanto estamos a ver Bebido a ser el varies Brudo Mi porta ¡Suscríbete! ¿Cuál es el aniversario? Súper bien, súper emocionado acá con la familia, todo súper bien. ¿Ah, venido con la familia? Sí, toda la familia con mis teachers, recordando viejos tiempos de colegio, todo. Un saludo para toda mi promoción que anda por aquí y para mis seis profesores, para mi familia también. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que viva el negrito! ¡Ele es un negrito, sí! 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 ¡Qué día que no! Queremos enviar un saludo con todo el cariño al mundo para la gente de Teens TV. ¡Feliz aniversario! ¡Gracias Teens TV!